Estas son algunas cosas que no le gustan nada a Mariana Ávila de Yolaventuras, que no la feliciten en su cumpleaños, es lo peor que le puedes hacer y perderá su amistad si se te olvida felicitarla, que la gente estornude sin taparse, y es que se le hace lo más antigénico del mundo y luego de la pandemia se volvió su enemigo número uno. La gente sonámbula le da muchísimo miedo y no podría vivir con una persona que sufra de eso, pues moriría de pánico al ver a alguien caminando dormido. Dormir maquillada, así llegue súper cansada de la fiesta, se tiene que despintar porque odia con toda su alma dormirse y amanecer toda manchada de make-up. El cigarro es otra cosa que no tolera a Nadita, ya que es una persona súper sana y no puede ni siquiera estar cerca de fumadores. Ahora dime una cosa que odies tú.